Mueve la cabeza, lanza el culo Mueve la cabeza, lanza el culo Saco duro, ¿quién puede donar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Tan muy caliente que el sol que se te metió y no te dejes aquí a caminar. ¿Quién puede parar de sacar de la antena? No sé si es porque quemamos la piel de todo viene te miras. Pondra mano arriba, cintura sola, esta media vuelta. El sacco no es duro, no es que te adoramos La fuerza no es pesa, no es la fuerza El sacco no es duro Para el sacco yo verlo pura Ahora no vengamos a un lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer con todo Para el sacco yo verlo pura Ahora no vengamos a un lado Ninguém va a ficar parado Hoy, 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 hoy Él va a quebrar cultura No es tanza, cultura Hoy, 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 hoy Se llama por el dolor No es tanza, cultura Hoy, 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 hoy La mano arriba Tu cintura sola Da media vuelta Tanza, cultura No te canso en la boca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!